El omega-3 es un ácido graso esencial con múltiples beneficios para tu salud, pero ¿será que debes aumentar su consumo o incluso suplementarte con omega-3 para obtener esos beneficios y prevenir enfermedades? Quédate y te doy la respuesta. El omega-3 y el omega-6 son ácidos grasos esenciales, es decir que nuestro cuerpo los necesita para funcionar adecuadamente, pero debemos consumirlos en la dieta porque nuestro cuerpo no es capaz de generarlos por él mismo y por eso es que se les denomina esenciales, de modo que tanto el omega-6 como el omega-3 son importantes para mantener nuestra salud en óptimas condiciones, ya que forman parte de la estructura de las membranas celulares. También facilitan la absorción de las vitaminas liposolubles, regulan el metabolismo del colesterol y producen eicosanoides, que son moléculas que regulan múltiples procesos celulares. Y aunque ambos ácidos grasos son esenciales y necesarios para nuestra salud, la proporción en cómo debemos consumirlos debe ser no mayor a 5 a 1, es decir no más de 5 partes de omega-6 por una parte de omega-3, ya que consumir más omega-6 que omega-3 puede tener un efecto inflamatorio. Por eso en este vídeo voy a centrarme en el omega-3, para que puedas tener un balance de estos ácidos grasos, pero toma en cuenta que su consumo en exceso también puede ser perjudicial. Los ácidos grasos omega-3 se derivan del ácido alfa-linolénico y tienen la capacidad de convertirse en el organismo en ácido eicosapentanoico y ácido decosexanoico, que a su vez son precursores de otras moléculas llamadas eicosanoides, que intervienen en numerosos procesos fisiológicos, tales como la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica, y por eso la importancia del omega-3, pues sus beneficios son ampliamente reconocidos para mantener nuestra salud. Uno de los principales beneficios del omega-3 es su capacidad para mejorar la salud cardiovascular. Numerosos estudios científicos han demostrado que el consumo regular de omega-3 está asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo la disminución de los niveles de triglicéridos en sangre, la reducción de la presión arterial y la prevención en la formación de coágulos sanguíneos, y lo que indiscutiblemente disminuye la probabilidad de padecer un infarto cardíaco. Además, el omega-3 tiene propiedades antiinflamatorias, un factor clave y muy importante para la prevención en el desarrollo de enfermedades cardíacas. Otro aspecto destacado del omega-3 son sus beneficios en la salud cerebral, pues se ha demostrado que este ácido graso es crucial para el desarrollo y la función adecuada del cerebro, especialmente durante las etapas de crecimiento y desarrollo. Además, el omega-3 puede ayudar a reducir el riesgo de trastornos neurológicos, como la depresión, la ansiedad y la enfermedad de Alzheimer. Muchos estudios sugieren que el omega-3 puede incluso mejorar la función cognitiva y la memoria en adultos mayores. La piel también se ve muy beneficiada por el consumo de omega-3, pues ayuda a mantener la piel hidratada al fortalecer la barrera cutánea, lo que reduce la pérdida de agua transepidérmica y mantiene la piel suave y flexible. Además, los ácidos grasos omega-3 mejoran la cicatrización de heridas al regular la inflamación y promover la formación de nuevo tejido. Para obtener todos los beneficios de este ácido graso, es recomendable consumirlo en tus alimentos. Ejemplos de estos incluyen pescados como el salmón, el atún o las sardinas. Otras fuentes vegetales de omega-3 incluyen las semillas de lino, las semillas de chía, las nueces y el aceite de linaza. Incorporar estos alimentos en la dieta de manera regular te ayudará a aumentar la cantidad de omega-3 en tu cuerpo y obtener sus beneficios para la salud. Sin embargo, surge la pregunta sobre si se debe recurrir a suplementos de omega-3 para obtener sus beneficios o aumentar la cantidad en la dieta. Y aquí, la evidencia científica sobre su eficacia es mixta, pues algunos estudios han encontrado beneficios significativos en los suplementos de omega-3, especialmente en personas con deficiencia o en riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, otros estudios han sido menos alentadores, pues han sugerido que la suplementación e incluso un mayor consumo de omega-3 en la dieta podría no proporcionar una prevención significativa e incluso ser perjudicial para la salud cardiovascular si se consume en exceso. Entonces, ¿debes o no suplementar con omega-3? La respuesta es sí y no. Si tú no padeces de ninguna enfermedad y buscas prevenir, entonces es recomendable que obtengas el omega-3 de la dieta con los alimentos que te mencioné con anterioridad y sin sobrepasar los requerimientos establecidos para tu edad. Pero si tú ya tienes algún problema metabólico como colesterol elevado o triglicéridos elevados, entonces es probable que te beneficies de la suplementación de omega-3 siempre y cuando sigas las dosis y el tiempo recomendado por tu médico. Y digo que es probable porque no todas las personas responderán de la misma forma al consumo de omega-3 en suplementos. También es posible que debas suplementarte con omega-3 si tu dieta se queda corta al consumir este ácido graso, pero siempre bajo vigilancia médica y dentro de los requerimientos diarios para tu edad. En pocas palabras, no uses suplementos de omega-3 a menos que tu médico te los indique. Y procura tener una ingesta de omega-3 en la dieta dentro de los requerimientos recomendados. No te excedas en la cantidad solo para obtener sus beneficios. Recuerda que una dieta debe ser equilibrada y variada. Y eso siempre te garantizará buena salud.